Por considerar que la esclavitud infantil es un fenómeno social que atenta contra todo derecho de la población infantil, el programa periodístico de labor social Mundo Chiquitines ha previsto una programación cultural y recreativa para el próximo 21 de abril. Bueno, las estadísticas no son muy buenas, según lo que ha manifestado el Ministerio del Trabajo, han crecido en un 3% al año anterior y el ICBF con el Ministerio, la Administración Departamental y Local, pues vienen mitigando con el fin de disminuir, porque entendemos que una erradicación es a largo plazo. De manera que desde los medios de comunicación sensibilizamos, prevenimos que nos corresponde, las entidades competentes ya actúan para disminuir la problemática, para restablecer derechos. Reconoció que las administraciones, tanto departamental como local, están comprometidas con estas acciones que pretenden hacer valer los derechos fundamentales de los y las niñas en esta zona del país. La administración local apoyando, respaldando de lleno este proceso, desde cada una de sus dependencias, valga la oportunidad para comentar que este año contamos con el respaldo directo del alcalde del municipio de Pasto, lo cual ha permitido de una u otra manera vincular otro tipo de entidades que velan por el interés, por corresponder hacia los beneficios, los derechos de la infancia.